Hola niños de Gimel, ¿cómo están? El ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy es de motricidad fina y espero que lo refuercen en el transcurso de esta semana. ¿Qué vamos a hacer? En una hoja en blanco, puede ser una hoja de reciclaje, vamos a hacer diferentes figuras. Podemos hacer un corazón, podemos hacer la primera letra inicial de cada uno de los niños, o simplemente vamos a hacer una figura como si fuera un camino. Bien, con ayuda de estas piedritas, pueden ser de estas o de estas o de las que tengan en la casa, vamos a pedirle al niño que vaya cogiendo cada una de las piedras para ir formando la línea o dibujando la línea. Tiene que ir solo por la linecita, no por dentro. ¿Listo? O si vamos a hacer otro, con otras piedritas. Tiene que quedar encima de la línea. O si fuera, por ejemplo, esta letra. La idea es que el niño delinee el trazo con la piedrita. ¿Aquí qué vamos a trabajar? Coordinación del ojo con la mano. Y también trabajamos la pinza, porque tenemos que trabajar con estos tres deditos. ¿Listo, chicos? Espero que les guste la actividad y pueden hacer cada una de estas figuras un día a la semana. ¿Listo? Chao, chicos. Que estén bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video